hola hola muy buenas a todos amigos y amigas que tal estáis? soy ViterJuice bienvenidos a Distant World 2 bienvenidos a este pedazo de juego en el que puedes conquistar la galaxia entera si te lo propones y si siguen mis consejos eso está claro recordar los anteriores episodios en los cuales habíamos hablado del setup del juego del setup de nuestro sistema solar y hemos hablado un poco de cómo teníamos que hacerlo para que quedara bien para principiantes luego hablamos de la automatización súper importante un concepto muy importante en este juego entérate de que automatizas no hace falta que siga mis consejos pero entérate de que estás automatizando y por qué y lo último que habíamos propuesto es un camino de investigación una investigación que te lleve pues bueno una serie de beneficios que puedas utilizar para potenciar esa investigación más y más y más y más yo creo que es el mejor camino para un principiante pero bueno tú luego puedes decidir si quieres seguir otros caminos eso ya es decisión tuya yo propongo el que creo que más óptimo hoy vamos a hablar de diseño de naves un poquito pero para entrar en el diseño de naves primero tenemos que avanzar un poco la partida poco a poco lo primero que vamos a hacer va a ser tal F8 para que nos aparezca nuestro panel de construcción de barcos podemos también darle aquí en este panel y vamos a shift design y vamos a hacer una cosa vamos a filtrar por tipo porque hay control al sector privado como barcos o naves estatales que son nuestras stateship estas son nuestras tres nuestros tres barcos son nuestras tres naves un score que es un barco militar que no vamos a no vamos a tocar ahora y tenemos un constructor y un pathfinder o un explorador pues vamos a ponernos todos en manual perfecto aunque hayamos puesto en las opciones de automatización generales automático esto va a ser manual eso por un lado vamos a dar también a las bases y vamos a hacer lo mismo me interesa que todo ahora esté manual y también las bases civiles porque nosotros decidimos cuándo se construyen y dónde se construyen para aunque luego la gestión sea del sector privado ok entonces lo dejamos así las naves que han quedado automáticos son naves que pertenecen son civiles y pertenecen al sector privado no la vamos a tocar porque de hecho aunque podamos controlar su diseño que no quiero control no puedo controlar si la retrofit o no fijaros tocó y no puedo en cambio aquí sí aquí sí podría fijaros por lo tanto me interesa dejarse automática de momento esto para las naves después entraremos en el diseño ahora vamos a avanzar un poco la partida nos vamos a nuestra colonia y decimos oye quiero un puerto espacial aquí nos vamos a bajito al hangar nos vamos totalmente a la izquierda y decimos build a s pp 2 pues decimos build y ahora en nuestro hangar de construcción tenemos que pulsarlo y moverlo lo más que podamos a la izquierda no aparecen ahí unas naves que nos ha puesto ya la guía no sé por qué pero bueno le avanzamos para que se construya lo antes posible de hecho tenemos un pathfinder aquí que ya se está construyendo pero no no se ve de hecho si pulsamos ahora usa me han aparecido ahí y de hecho ya tenemos hecho nuestro primer pathfinder con nuestro primer explorador o que perfecto como ver nuestro primer explorador se está moviendo hacer survey al la primera roca que encuentra que no está no está bien no está bien yo a mí no me interesa que se ponga aquí a exploración de las rocas esto pasa porque nos ha salido en un sistema en el que tenemos un montón de asterios alrededor de nuestra colonia entonces lo que quiero es que vaya a explorar a explorar el astro celeste más grande que tenga cerca y este es la luna pues lo cogemos de hecho dando simplemente al botón derecho sobre la luna ya lo ponemos en manual antes estaban automático y se damos mantenemos el botón derecho podemos elegir el hijo explorar esta luna y que se venga y apaga y así irá a explorar la luna mientras tanto vemos como nuestro puerto espacial ya se está fabricando porque es importante tener un puerto espacial al rápido bueno porque nos da un aumento en la en la lo que sea en la investigación porque sirve de centro de comercio donde vendrán el sector privado a hacer comercio a repostar fue él por otro lado también sirve de almacén vamos a almacenar también hay nuestros nuestros recursos para construir y nuestro gas nuestro gas nuestro combustible y por último no menos importante es importante porque tiene un hangar una carga de construcción que también vamos a utilizar para construir naves tanto el sector civil o privado como el sector estatal nuestro sector ok de hecho en cuanto se acabe de producir este puerto espacial la producción que está aquí seguramente pase aquí al puesto especial de la colonia el puerto espacial vemos como nuestro pathfinder ya está llegando es importante que hayamos acelerado la velocidad yo siempre la tengo acelerada a por cuatro porque como vayáis en por uno va a tardar un montón y vais a aburrir podéis dejarlo pero vais más despacio bueno y ya empieza de hecho ya ha terminado de hacer la investigación de este planeta podemos pausa un momento para ver que ha descubierto importante una zona de investigación que ha descubierto silicón perfecto vale pues ya sabemos que tenemos ahí una zona de investigación y un recurso que podemos explotar con una mina ahora nuestro para finder que está en manual lo vamos a volver a automatizar lo podemos en automático para que vuelva que seguramente ya se moverá por sí mismo y volverá a lo veremos de hecho ya acaba del puerto espacial le damos a dismiss nuestro pathfinder vuelve y aquí tenemos nuestro puerto espacial que vemos que ya está bueno ha movido la producción de aquí aquí lo que yo no entiendo es porque ha puesto delante un barco civil frente a un barco estatal porque tendría que tener preferencia no sé entonces ya tenemos dos hangares de construcción perfecto tenemos tanto la colonia como el puerto espacial en la colonia del puerto espacial hay cosas construyéndose de hecho podemos ir a pestaña de construcción otra vez f8 y ver que nuestros dos hangares aquí en la primera construcción yards tenemos space por construyendo el barco el barco de construcción nuestro y ritna que en nuestra colonia también está produciendo barcos civiles está produciendo dos fragatas de transporte y una de mina perfecto pues seguimos avanzando en este momento acabamos de terminar la investigación de la hiper velocidad la tecnología recordad que esta tecnología la habíamos acelerado por eso tarda poco es si no la aceleras va a tardar más habíamos gastado un dinero para acelerarla y es aquí cuando vamos a hacer nuestro primer retrofit y vamos a hablar de las naves así que de la misma manera damos a f8 o aquí en el panel ship design cogemos vamos a las bajas a los 6 stage ship o una vez del estado y empezamos por nuestro pathfinder y le damos upgrade como no tenemos el diseño automático no se ha automatizado entonces bueno no está igual que al principio aunque hayamos descubierto una nueva tecnología os va a bruma un poco esta pestaña pero vamos a empezar despacito vale vamos a hablar de los componentes que tenemos aquí que son los componentes que podemos poner a nuestra nuestra nave estos componentes se pueden filtrar por general se pueden filtrar por defensas que no tenemos por hangares que no tenemos tampoco se pueden por reactores de energía que tenemos dos productos de energía el reactor y el colector por hyperdrive que acabamos de terminar de investigar bueno por un montón de cosas y aquí los podemos ordenar pues por nombre por site por lo que sería tamaño que tienen tamaño todo eso bueno en principio yo dejo ordenado así que estaría ordenado pues por una serie de características que ahora explicaré me voy a la parte derecha que es importante vale y bueno lo primero que me encuentro aquí es bueno pues una serie de defectos de defectos que tiene vale aquí lo vemos que dice muy jafa hyperdrive bueno realmente estos defectos la nave va a seguir funcionando pero te está diciendo oye ponme un hyperdrive que ya lo tienes investigado y lo necesito por otro lado también nos está diciendo que tiene tres engines que será esto no sé por qué nos dice será lo máximo que puede tener y también nos dice que para construir este barco como necesitamos carbonita silicon bar nos dice que no tienes sitio donde se produce esto que no estás generándolo que como te lo comas no vas a producir más barco de estos de momento no estamos mirando muchas cosas no hemos descubierto más adelante encontraremos lugares donde conseguir estas estos recursos luego tema básico pues bueno el tamaño todos los barcos tienen tamaño y cada componente tiene un tamaño aquí por ejemplo el basic crew system tiene un tamaño de 10 en size lo podéis ver las celdas de combustible también tienen 10 no nos podemos pasar de 400 el whole side pues es el tamaño del barco en sí el crew capacity pues bueno todos los barcos necesitan tripulación esta capacidad es la capacidad de tripulación y esta capacidad de tripulación nos dan los basic crew system mira fijaos que aquí tenemos 75 y aquí otros 75 que serían 150 pero no sé por qué poner 165 supongo que la propia nave tendrá ya 10 vendrá con 10 si no existen lo que cuesta también lo tenemos ahí el mantenimiento que cuesta el año y también el porcentaje de mantenimiento que podemos salvar luego aquí una serie de ratings que tiene vale o sea realmente es un ranking de ataque defensa de maniobra pues bueno un ranking que puede vivir de escáner para comparar barcos simplemente para comparar naves luego energía un punto súper importante que ahora veremos tenemos energía de colección y energía de producción de reactor vale estamos produciendo toda esta energía esta energía viene a través de nuestro fuel que es el que es el carlón nuestro lo que sería nuestro combustible nuestro combustible nuestro combustible está nuestro reactor está generando 428,6 de energía por unidad de carlón esa eficiencia depende del tipo de reactor que tengamos que se puede mejorar ahora tenemos una eficiencia de 2,3 esa eficiencia puede mejorar con mejores con mejores reactores y lo que me interesa es esta parte de arriba en la parte de arriba tenemos la producción de energía que está en amarillo y encima de esta producción de energía tenemos el consumo siempre la barra de producción siempre la barra de producción tiene que ser mayor que la barra de consumo estamos consumiendo estáticamente la barra verde la barra azul sería en los engines y luego las armas tendría una barra morada que ahora mismo no sé por qué no sale aunque tenemos armas será muy pequeñita no sé es súper importante la pestaña de movimiento ahora mismo tenemos un movimiento que es un movimiento en lo que sería en el en el sistema solo sistema slow slow es el movimiento que hace para aproximarse a las zonas cuando está por la colonia cuando está aproximándose a un puerto espacial el cruis es el movimiento que utiliza para moverse entre diferentes partes por ejemplo de un planeta o por ejemplo de un planeta a la luna es la velocidad que ha utilizado para ir a la a la luna a investigar y sprint es la velocidad que utiliza para ir de planeta en planeta pero nosotros sin hiperdrive no podemos movernos todavía por el por nuestro sistema necesitamos el hiperdrive y por eso nos dice oye que necesitas el hiperdrive de hecho hiperdrive tenemos cero entonces ya obviando un poco ya todo lo que hay aquí porque es tema de defensa contramedidas industria ya son temas que no voy a tratarlos aquí porque esto es más básico que otra cosa nos vamos a la parte derecha y vemos oye mira que necesito un hueco para mí mi motor de salto espacial ok no tengo espacio pues bueno tenemos que quitar un algo algo de aquí de los de los de los de los de la de los componentes básicos tenemos que quitar algo quitamos una celda de una celda de combustible y analizamos el skid drive veis ya como en velocidad ha subido y ya tenemos hiperdrive tenemos un hiperdrive de 8 de 8000 de 8k perfecto hemos tenido que sacrificar una celda porque no teníamos espacio porque el otro no lo podemos quitar ahora nos dice nos da tres recomendaciones que ahora os explicaré para cambiar una nave pues bueno ya es facilito los puro los huecos blancos tienen que ser ocupados por componentes blancos los amarillos que son de movimiento tienen que estar ocupados por engines de movimiento los rojos que son de de ataque o de armas tienen que estar ocupados por armas los azules son de defensa de armadura y escudos y los verdes por último son los de sensores y los que hacen pues investigaciones surveys todo ese tipo de cosas son los básicos para este tipo de naves de pathfinder que son de exploración sensores de exploración que os iba a comentar sobre la velocidad importante aquí veis que el consumo del hiperdrive que ha salido una nueva barra aquí de hiperdrive se nos sale con lo cual nosotros nunca podremos conseguir la velocidad tope a no ser que pongamos un nuevo reactor que nos dé más energía realmente no podemos poner nada más porque si lo ponemos estaríamos sacrificando un poco más de la autonomía y no me interesa sacrificar autonomía con lo cual sigo manteniendo las celdas de combustible vale y dejo la autonomía lo que sí que me interesa eliminar de este diseño son las armas veréis como eliminando las armas igual mejoramos la velocidad fijaos como a mejorar la velocidad un poco ya tenemos cruis 66 en sprint y luego le damos quitamos más fijaros al final se ha quedado un cruis de 60 un sprint de 68 y una hipervelocidad de 9k hemos subido pues en teoría 1000 de velocidad 1k yo creo que este es el diseño que tenemos que dejar así que bueno independientemente de las recomendaciones que nos da que son básicamente las mismas le salvamos y salimos una vez lo hemos salvado y sale con el pathfinder v2 ya tenemos un diseño hecho vamos a pasar al de construcción le decimos mejorar upgrade y pasa lo mismo lo que pasa es que este barco de construcción al tener otra estructura por ser de construcción permite tener más más componentes básicos entonces yo directamente puedo decirle un hueco ya necesito eliminar skip drive uff que me pasa que me he pasado del tamaño máximo me estoy pasando bastante me estoy pasando unos 12 pues hay un problema vale o no hay problema tampoco que podemos hacer podemos eliminar las armas porque para qué quiero yo dos armas guarrete en un barco de construcción si me vi una flotilla por muy pequeña que sea me lo va a volar por mucho que tenga entonces lo quito le he quitado las armas ok perfecto entonces ya me queda un 6 o un tamaño adecuado incluso este hueco lo puedo rellenar con un nuevo reactor con lo cual fijaros que ahora sí que lleno sí que lleno la barra entera de energía y sí que cubro las necesidades de hiper drive me paso bastante yo no sé si será rentable pero bueno he conseguido que el barco de construcción vaya más deprisa que el barco de exploración todo muy curioso muy curioso por lo tanto no podemos dejar aquí a ver importante en los barcos de construcción tienen un construcción ya podemos ya dejarlo así save anexit vale y ya tenemos nuestros dos barcos se me ha metido en la cabeza barco porque por ship pero realmente son naves vamos a pasar a nuestras bases estatales de momento el puerto lo vamos a dejar así no lo vamos a tocar vamos a tocar la base de lo que sería de investigación vamos a mejorarla y simplemente vamos a quitar todo lo que serían las armas que tienen porque pasa lo mismo una flotilla por cuatro armas que tenga te la va a llevar por encima que tiene de bueno o que tiene de especial esta base de investigación pues que tiene laboratorios de investigación tiene dos laboratorios de investigación y yo creo que el spaceport tiene uno solo entonces va a tener buena investigación salvamos y ya tenemos hecho retrofit en nuestras bases otra cosa que podemos hacer es en las civil y en bases aquí directamente hace también create automática quito todo esto porque es que para que quiere todo esto la mina es que no que no lo quiere yo que de verdad no quiero y eso es dinero que te dejas ahora entonces la quito ya está el único que no hemos tocado es el spaceport realmente y tampoco la fragata porque de momento no vamos a hacer fragatas ya tenemos hecho nuestra nuestro primer gran retrofit entonces volvemos a la pantalla y vemos como nuestro pathfinder vuelve tranquilamente bueno a todo esto ha aparecido un científico también que le colocará en una estación de investigación de hecho debería estar aquí en el puerto espacial o aquí en la colonia vale que también depende de puesto espacial este se ha ido aquí a buscar y lo que tendría que hacer es irse a retrofitarse ya para conseguir eso así que vamos a darle aquí a retrofit a ver si se va retrofit retrofit lo pone aquí va a hacer retrofit y bueno ya viendo cómo sale nuestro primer barco de construcción del hangar que tendrá el diseño antiguo porque lo hemos empezado a hacer antes de que hiciéramos el retrofit si tiene el diseño antiguo podemos dar por cerrado este capítulo para no hacerlo muy largo espero que hayáis aprendido algo yo creo que si alguno de uno de vosotros os ha servido a mí ya me sirve y nada lo he dicho el próximo capítulo ya avanzaremos a explotar todos los recursos que hemos descubierto y avanzaremos un poquito más despacito porque tenemos que entenderlo muchas gracias por llegar hasta el final hasta la vista